hola muy buenas soy román álvarez y hoy os voy a mostrar una caja en alta calidad voy a enseñaros un modelo de caja que hemos hecho que es este vale para un fabricante en el cual hemos hecho una caja de alta calidad no simplemente como las fotos que hacemos en instagram que son en marrón para que veáis y podáis comprender que podemos fabricar de todo tipo de cajas os lo enseño mirad esta es la hoja con la lámina de impresión por fuera con la lámina de impresión y por dentro el cartón entonces ahora lo voy a hacer es montar la caja para que veáis cómo queda y daros cuenta que una lámina de impresión offset sale como una fotografía digital o sea sale perfecto ahora un segundo y voy a montar la caja y mirar ese es el resultado de la caja montada como veis queda super chulo o sea la impresión es una impresión fotográfica ya podemos hacer cualquier caja y queda super bien el lámina offset podemos hacer cualquier tipo de trabajo nada chicos un saludo y nos vemos en el próximo vídeo